está solo, no hay ninguno, chando dicenlo ahorita, están solas las bombas buenos días, buena mañana, lunes 3 de octubre ya, 2022, 7 de la mañana 7 de la mañanita vamos a esperar a ver si nos mandan información a ver si hay carga o no hay carga, a ver que pasa, que sucede, que acontece por lo pronto hay que desayunar, arranco un cafecito para el desayuno una machoquita con huevo que me queda del viernes que agarramos allá en Madras lo bueno de traer este, el refri, conservamos unos lunches, pero ya nos queda ese nada más así que ya para la tarde a ver que, a ver que comemos, a ver que buscamos el tanque soté se tiene varios días ahí parado, ya como comete un pillín ya tiene rato parado donde estamos, estamos en la ciudad de Klamath Falls, en Klamath Falls, Oregon aquí estamos ya cerquita de California, aquí por el 97 Sur estamos cerca de los califas allá está el cometín pillín córrele porque ahí viene uno de Swift, córrele que te llevan, córrele zorro que te aplasta viene un gaviotón está haciendo frito, si se fijan que está como hecho bolita ahí sí está fresco, está haciendo frío ya los carritos que va remolcando el amigo ese ya vinieron ahora sí por el tanquecito ese que estaba solito que se lo van a ayudar ahí lo engancharon ya ya llegó el carro piloto Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos pues! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 agatas y a bajar, que da miedo, así que hagan su lado unas bajadas, y sácame la vuelta en la subida, porque le voy a escorbar, ahora si vengo bien pesado, ve nomás, ve nomás como entrar a la rampa de entrada, vuelta de ruedas, por eso le hicieron este carril exclusivo para la entrada, porque ve nomás, empezaba la subida ahí están los piperos de colores, los piperos, mini piperos bueno, pues va para dentro de la báscula, aquí la báscula de Chastro está, todas, 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 todas las básculas de California, nos están dando rojo entre más, tienen un operativo de rojo contra nosotros, pero bueno, va para dentro si está abierta, y si está abierta bueno, están verdes, no dijeron nada, lo amo, no puede ser un pintero, los señores no están trabajando, pero si están trabajando, pero ahí está uno adentro, veis, el número 3, lo están revisando, y acá están unos, este lado parqueados, bueno, vámonos, todo bien con el peso, en realidad lo que pueden checar aquí, de primera instancia es el peso, tenemos plataforma de que separamos, así que no hay tanta bronca con con la distribución del peso, con lo más pesado que vengamos, no se pasa bueno, pues suga piperos, piperos, que pasan las básculas y ahora sí a bajar, en su lado, que les va a comer tímpin, me echen paja a todos los controles este ¿tendrá freno motor o Tesla? no sabemos si tendrá freno motor o frenan con magnético está bonito de todas maneras hay hijos del maíz acá también en la plena subidota la montaña hecha hasta ahí he encontrado a estos amigos que andan remontando los carritos, las caminatitas hasta el tronco de chácharas hasta las montañas los tengo que rebasar de su vida no más llevan defensa sin parte de los carros señores de asiento no sé qué tanto las barras de los chásis cuando no llegue a ganar la media Venga, mira, sé por toda esta parte de aquí de el río este o el lago de Chasta de hecho se llama Lakehead Lakehead mira, se ahí está la mejor evidencia que California tiene un serio problema de sequía casi seco el pobre lago este siempre tenía mucha agua pero nada más como se ve pobre lago medio seco muy bien no 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 Bueno, pues se acabó las bajadotas y subidotas Llegamos a lo parejito, a lo planito Se va a acabar el bosque también Vamos a entrarle al valle Y hay cosas que no cambian Como las nocheras Que se ponen en cuanto terminas de bajar Vienen todos con la viada Y ahí estaba, ahí estaba un pillín De una lonchera Detrás de un árbol escondido, como siempre Aquí para llegar a la estadía de Redding Se van con todos los pillines Bueno, pues aquí en la salida 6.30 En Corning Hay un Lopes, un Petronilo Vamos a llegar al Lopes Al Chauer Al Chauer Usqui Necesito vallarme para poder andar a gusto Para poder andar tranquilo Para poder andar fresco Porque esa sudada y esa ensuciada del año No hay nada Acánico Vamos a comer algo y un Chauer Y al ratito continuamos Por aquí, pues por aquí entramos Vamos a buscar un rinconcito para parquearnos Vamos a ver como venimos Esos manchitos de aceite De hecho son De ahí les dice ¿De dónde vendrán? Estas manchitas Canijas Lo primerito Lo primerito que miramos Vamos a pegar una reajustada a las bandas Ya corrimos las primeras tres horas Vamos a pegar una reajustada Y vamos a ver como viene la lona Vamos a ver como viene Viene bien No se ha soltado Así que Prácticamente Va a ocupar nada más la reajustada De Reajustada de batas La lona viene bien No se ha movido Se ha roto ni un bungee Vamos a comer A comer A comerciales también En sus tiempos Fue un Flying Gamer Ahí está el logotipo del Flying Gamer Pero ahora es un Lux Un Amore Vamos a tirar la basura Ya comimos Pero Hay que tirar la basura también Vamos al Chauer ahora Chauer es que sirve Aquí baja un poquito el tráfico Ahí en el área de Sacramento A ver como nos toco ahorita Por lo pronto Vamos a refrescarnos Bueno Pues ahora sí Qué diferencia Ya bañadito Ya cambiadito Limpiecito Fresquecito A gusto de más Vamos a A continuar así Lo que nos quede Cuatro horas Cinco horas Lo que quede Con las seis Nada queda como Como cinco horas Así que lo que hacemos Vamos a avanzar En cuatro horas Cuatro horas y media Casi pegándole a las cinco A ver donde quedamos Hay que arrimarnos A limpiar los billetes Están todos llenos de insectos Antes de movernos Aquí Muchos lugares Que son las seis de la tarde Muchos lugares Está solo Un parquedero Con la parte de atrás Totalmente solo Vamos a la vuelta Para Para Ir a las Bombas Para Ir a las Bombas Ir a De Por acá Ir al espacio No voy a salir Si es que alguien salga Caminando Aquí está otro Tipi Trucking Central Point Oribon Vamos a poner aquí Donde no hay nadie Enfrente Para que no nos Tapone la salida Vamos a poner Nomás limpiamos Los vidrios Y Rápido Dos o tres minutos Y Muy 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 Porque voy Chambiando No más Ese Pues esa petrita ¿No? Chula Chula Esa petrita Con madrinita Ya se está Haciendo Busca alon un 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 Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos aquí en la ciudad de Sacramento, California, 8 de la noche, que en punto, ya no hay traficito, está cordialito, al menos aquí en este lado, vamos a llegarle a la intersección del 80, que le dimos la vuelta y salimos otra vez al 5 y al 80, y así nos pa'l este, luego pa'l oeste, pa'l norte y regresamos ahora pa'l sur, volvimos de Y aquí vamos, aquí vamos pa'l sur ahora Voy champion Vamos a mirar ni más, pero nos tocó pasar otra vez de noche por Sacramento Vamos a mirar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video